La Intendencia de Canelones recibió luz verde para comenzar con un ambicioso plan de obras que hace seis meses había provocado un choque político fuerte entre el gobierno y la oposición. La semana pasada el Banco República aprobó un crédito de 43 millones de dólares para un paquete de inversiones en calles e infraestructura social. La autorización para tomar ese endeudamiento fue aprobada en abril de este año en la Junta Departamental de Canelones con los votos de los ediles frenteamplistas y el de un edil del Partido Nacional que, al dar su apoyo a la Intendencia, generó una tormenta política que tomó dimensiones nacionales. Ahora, luego de la resolución del BROU, el Intendente Yamandú Orsi celebró la noticia porque permitirá, dijo, desplegar las obras en un año tan particular como el 2023, cuando terminarán, entre otras, la construcción de la planta de UPM y la del ferrocarril central. Por otro lado, Orsi, que ya es uno de los precandidatos a la presidencia dentro del Frente Amplio, viene posicionándose en varios temas de la agenda nacional y participando de actividades políticas en otros departamentos del país. Vamos a conversar con el Intendente Orsi a propósito de la actualidad de Canelones y sus aspiraciones políticas. Intendente, ¿qué tal? Bienvenido. Un gusto. Gracias, muy bien. ¿Cómo anda su garganta? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno. Vamos a hablar de las dos grandes áreas en las que usted se está moviendo, ¿no? El gobierno departamental y, bueno, el terreno político mirando a las próximas elecciones. Pero, empezando por lo estrictamente Canelones y tomando como base esta noticia, la de la semana pasada, corriendo a un costado por ahora la polémica que en su momento se generó por la resolución en la Junta, veamos el plan de obras. Este que ahora se puede llevar a cabo, básicamente, ¿en qué consiste? Consolidación barrial, obra pura y dura. ¿Qué es Consolidación barrial? Consolidación barrial le llamamos al trabajo sobre calles, drenajes pluviales, o sea, las cunetas, cordón cuneta o la modalidad que se elija. Es ir hacia un pavimento firme en la mayor cantidad de espacio urbano posible. No incluye saneamiento, no, no. Eso, saneamiento en el interior del país es OCE. Nosotros podemos acompañar o ayudar. Y en Ciudad de la Costa es una obra integral donde articulamos con la OCE, pero no, no, no. Acá en Montevideo, sí, el saneamiento es una tarea departamental. Es consolidación barrial, entonces, es ampliar el mejoramiento del pavimento y resolver, que es tan importante como eso, resolver el manejo de los pluviales, o sea, para dónde va el agua en las distintas localidades. El otro capítulo, la otra parte de la obra es espacios públicos, o sea, trabajo en plazas, centros culturales, espacios deportivos, básicamente es eso. Nosotros le llamamos obras de arquitectura a eso. Y después hay un millón de dólares destinados a la adquisición de móviles para personas con discapacidad. Tenemos uno solo y la demanda es enorme y no hay instituciones que puedan bancar esto, no, no. Entonces nosotros queremos tener más de una decena de móviles potentes como para que, es la agurizada, que en las distintas localidades del departamento, tenemos 30 municipios y corredores largos, puedan ir a los centros de estudio, incluso a veces adultos mayores que tienen dificultades. Nosotros nos piden mucho y hay un servicio, que es dar una mano siempre. El tema es que sea algo más que dar una mano y tener un servicio potente y distribuido en el territorio. El plano original era una inversión de 80 millones de dólares, ¿no? Claro. ¿Aquello fue lo que se trancó inicialmente? Sí, eso implicaba más consolidación barrial y más obra en espacio público. Pasó el tiempo y después que pasa el tiempo uno tiene que medir también, si se pasa un año es bastante menos lo que tú puedes hacer. Entonces es sensato que baje la pretensión. Y por otro lado, en aquellos 80 había 20 que estaban previstos en función de una propuesta que hizo Carolina Cose al presidente, donde ella incluía obras de infraestructura para el área metropolitana, o sea que nos involucraba a nosotros y que nos íbamos a tener que poner a trabajar. Por eso lo preveíamos, pero últimamente no ha habido respuesta, o sea que eso no es necesario. Obviamente, desde el punto de vista del trabajo que se iba a generar, 80 millones de dólares implicaban más movimiento que 40. Pero la pregunta para también... Mira que tan importante como tener la plata es tener los proyectos de lo que vas a hacer, porque te pasa, pasa, pasa muchas veces que hay recursos y las intendencias no ejecutamos. Eso te digo porque son los rezongos que por lo general no vienen del gobierno nacional. ¿Y usted lo asume? Claro, por eso hay que andar... ¿Pasa en canelones también? No, pero ya apuramos el tranco y a fin de año llegamos todos. Hemos aprendido muchísimo. Una de las claves cuando tú tienes una herramienta como esta, o estás diseñando una herramienta, ya tienes que tener los proyectos pronto. Y cuando asume una administración, nueva o no nueva, la clave es tener en carpeta una batería de proyectos como para ya presentarlo. Y eso lo hemos aprendido con el tiempo todos. Pero en definitiva, ¿qué importancia termina teniendo este plan en el contexto de lo que la intendencia tiene previsto de invertir? Y si nosotros tenemos, por ejemplo, solo en obras, no digo otras áreas, y sin considerar alumbrado, 20 millones de dólares anuales, son 19 y algo, anuales, quedan dos años, son 40 millones y estos son otros 43. En realidad, de obra pura y dura son 30 y algo, porque tenés lo de obra de consolidación barrial y obras en espacios públicos. O sea que casi duplicás el trabajo que se iba a ejecutar. No es que tú no vas a hacer obra, tenés tu propio presupuesto y tenés que ejecutarlo, o los fondos de desarrollo interior, o los fondos que vienen del gobierno nacional. La autorización para este endeudamiento fue aprobada a último momento con aquel voto de aquel Edil nacionalista Juan López en el mes de abril. En aquella ocasión, en esos días, usted dijo que el Edil López se acercó a usted para decirle que iba a apoyar si el fideicomiso, si el endeudamiento, incluía obras para municipios gobernados por el Partido Nacional. Y además, según usted relató, López le pidió mejoras en el barrio donde él vive, la ciudad de La Paz, que, dijo usted, es cierto, está venido a menos. Pero resulta que después se supo que no era así, que no pidió obras para ese barrio. No, era otro barrio. Todos pensamos que era para el barrio de él en La Paz, pero él no vive ahí. Y tenía razón. Y, a ver, si es donde él vive o no, no era lo más importante. Pero, en definitiva, ¿a cambio de qué fue aquel voto tan ruidoso del Edil López? A ver, se tejió cualquier hipótesis de qué es lo que se llevaba López de todo esto. Se llevó una visibilidad política que creo que es lo que quedó más fuerte. Porque, en realidad, yo qué sé, él planteó una terminal en la piedra. ¿Qué? Esa no vamos a llegar. No creo que nos dé el paño. Capaz que sí. Pidió para el barrio, no me acuerdo cuál, porque yo no sé dónde vive él. Y todos pensamos, bueno, está bien. Un tipo que tiene un... Se moviliza en una zona y le deben estar pidiendo a la gente del barrio. Y, en última instancia, si tú cambias de este barrio, reasignas o... Direccionas recursos que tenía para una zona, para otra, por un planteo puntual que es válido. Lo primero que él planteaba es que las obras llegaran a todos los municipios blancos. Cosa que estaba asegurada. Ahora, vamos a ponerlo en el lugar de un dirigente blanco, que es Edil en este caso. Se embanderó con un requerimiento de los alcaldes. Porque lo novedoso no es López. Lo novedoso es que había tres Ediles que habían dispuesto, y nos había dicho desde el principio, dos blancos y un colorado, que iban a votar si eran préstamos para obra. Lo novedoso fue porque se bajaron. Vino de acá, de la Torre Ejecutiva, a la orden de que no lo podían hacer. Y eso quedó comprobado. Pasa el tiempo y aparece un rebelde. Donde marca un perfil. Y la historia del Partido Nacional está llena de esto. Donde alguno se abre y resuelve. Porque el voto 21 es 21 de cualquiera que fuera. Imaginemos que se bajaba uno del frente. Como nos pasó cuando el gobierno del Frente Amplio estuvo con los 50 votos justos. Acá yo creo que hubo, por supuesto, una convicción del Edil de que había que hacer esas obras. Y él aparece como otorgando el espacio. Y yo creo que fue un acierto. Porque ahora vamos a estar todo el año que viene mostrando que se puede trabajar seriamente, con fondos frescos. Y la novedad de estos días fue que el Banco República fue el que decidió poner los recursos. Yo creo que también tiene mucha lectura eso. López estaba en lo cierto. Ahora, la discusión siguió, por ejemplo, en mayo, Javier Radichón, y diputado del Partido Nacional, denunció contrataciones. En un tuit puso, seguís pagando favores, estás dulce con dinero ajeno. Se refería a la contratación de la asesora jurídica y compañera de lista del Edil López. Ese mismo Edil que había dado el voto. ¿Esa contratación formó parte de la negociación? No. Yo dije cuando asumimos que yo no iba a dudar en incorporar a la gestión, así sea con contrataciones directas a Blancos y Colorado. Y lo hice. Ahora, casualmente ella pertenece al mismo grupo de López. Y de Radichón iba a haber un montón trabajando en la intendencia. Estoy seguro, porque aparte los conozco. De la forma, incluso el tono que puso Radichón en ese tuit, creo que habla también de un estado de ánimo. Entonces, creo que el agua bajó y estaría bueno hablar de nuevo con él. Hablando de que el agua bajara, el intendente Carmelo Vidalín Blanco, en su momento le bajó los decibeles a esa polvareda que se había armado en su partido con el voto del Edil López, dijo palabra más, palabra menos, ese tipo de arreglos con Ediles de la oposición es moneda corriente en todas las intendencias. Pero lo que no necesariamente se conoce es cuál es la moneda de cambio. Por eso es que yo le estaba haciendo ahora estas preguntas. Lo que pasa es que hay también algo que hay que decir que existe. Existe la dignidad también en la política. Y cuando se supone que la regla es la excepción, ahí vamos por mal camino. Yo dije recién, el Edil López se instaló como el Edil del Partido Nacional que va a promover que en 28 municipios del departamento haya obras, más obras de las que iba a haber. Y que en varios municipios del Partido Nacional va a haber obras de infraestructura en espacios públicos. Que eso no tiene precio para un referente del Partido Nacional. Él es y va a ser el que promovió eso. Así como anteriormente la mayoría del Partido Nacional y la mayoría del Partido Colorado en Calderones habilitaron los fideicomisos para las obras que se han hecho en un departamento que está cambiado. Y eso también es parte de la política. La política no siempre y las menos de las veces es toma y daca por moneda, por 20 monedas. No, no. Hay también, por ejemplo, hoy la gran novedad en estos días es que en La Valleja se consiguió un préstamo con votos del Frente Amplio, del Partido Colorado y de Cabildo Abierto. La otra novedad es que una parte del Partido Nacional no lo acompañó. Es decir, el intendente de La Valleja logró algo que muchos no han podido hacer porque hizo una buena negociación. ¿Y eso es tomidaca o es convicción de lo que se tiene que hacer, hay que promoverlo? Entonces, lo he dicho yo, siempre que sea para obra, yo incentivo que se vote en todos los departamentos del país, en todo. ¿Por qué? Porque los fideicomisos dicen, bueno, primero la intendencia no está con peso. Eso va a un fideicomiso, yo no lo puedo usar para otra cosa. Se dice, la obra es esta, esta, esta y esta. A FISA, en este caso, recibe los recursos, en este caso del Banco República, y ahí va chequeando y paga a las empresas que van haciendo las obras. Si eso pasa en Canelones o pasa a cualquier otro departamento del país, yo lo aplaudo. Seguimos. Entendido lo que usted dice, intendente Orsi, pero la discusión continúa, ¿no? Por dos lados quiero preguntarle. Uno, cómo están las cuentas de la intendencia, dentro de las cuales se incorpora ahora el compromiso de este crédito. Y por otro, justamente dentro del presupuesto, ¿qué está pasando con un rubro muy sensible que es el de contrataciones? Recién aludíamos a una que usted hizo y que desde el Partido Nacional se cuestionaba, pero hay, digamos, críticas más generales en esta materia con respecto a cargos de confianza. Vamos a escuchar al diputado Radiccioni. Pero si va noche el fideicomiso, un endeudamiento de 400 millones de dólares en el departamento. Nunca se quiso hacer un plan real para recaudar de manera distinta y para sañar la economía de la intendencia. Se sigue haciendo un relato por parte del intendente que es un gran administrador intentando fomentar una campaña nacional en el cual tiene 270 cargos de confianza, terminamos siendo el resguardo a la tatucera del Uruguay entero, donde vieron todos los cargos políticos que perdieron sus lugares por la mala administración y por la pérdida del gobierno del Frente Amplio, recayeron en Canelones. Tenemos 6.000 empleados, casi 6.000 empleados municipales, entre contratos y presupuestados. Que eso es un disparate, es mucho más que antes y a su vez lo que en un departamento donde los trámites ya son digitales y donde la mayoría de los servicios están tercerizados. Y a su vez el autobombo, la prensa, el gasto en publicidad para fomentar la imagen autosustentada de un precandidato del Frente Amplio, que se le cae el relato. Porque el relato del gran administrador debe 400 millones de dólares y Canelones cada vez está peor. Vamos por partes entonces. El endeudamiento. Primer cosa, no voy a rebatir cada cosa que dijo, porque dijo varias cosas inexactas y prefiero por la salud de una buena entrevista no caer en un barro... De verdad, porque me podía haber llamado y me había preguntado si son 6.000 los funcionarios y él sabe que no son 6.000. ¿Cuántos son? Son 4.500 con suerte, pero no importa, no voy al tema. El endeudamiento. Vamos a hablar de los temas porque me gustaría que un día cuando nos encontramos mano a mano me pudiera decir estas cosas y nunca me las dice. Entonces eso me duele, me duele y estoy respondiendo con dolor. Me parece que no aporta nada. A ver, el endeudamiento, nosotros siempre nos planteamos que todo el pasivo nuestro nunca pudiera superar el 10% de la recaudación y ese es el objetivo y sobre eso nos movemos. Por otro lado, estoy casi seguro, más allá de que puedo equivocarme, que las calificadoras de riesgo e incluso el Banco República cuando presta, le presta bastante más atención que la que presta el diputado Radichoni. ¿Qué quiero decir con esto? Si la situación fuera como él dice, nadie te presta un peso. Si la Junta Departamental habilitó un crédito donde se establecía un máximo de intereses, 7%, y la decisión al final fue un 4 y poco por ciento la tasa de interés del Banco República, o había que echarlos a todos los del Banco República y había que poner a Radichoni, o está equivocado. ¿Qué quiero decir con esto? A ti te analizan hasta de canto. La calificadora care, te da grado inversor. Quizá Radichoni no nos dé grado inversor. Está bien. Pongo el caso de Radichoni y dije que no quería entrar, pero... Pero entró. Entre. Porque, no, un poco para poner en estado de situación. A ver, ¿cómo un representante nacional debe a veces remitirse a las cosas que son reales y no de repente inducir a equivocaciones? Yo creo que por desconocimiento. La calificadora care, te analiza. Ve. Si tú haces esto, la Junta Departamental lo vota, pasa por el Tribunal de Cuentas y aparecen bancos privados ofreciendo recursos, nadie lo hace sabiendo que te vas a fundir o que estás descalzado. Si yo resuelvo, si resolvemos, que es la figura del fideicomiso, es porque se sabe que los recursos van a ser direccionados para ese tipo de cosas que es para el bienestar de la gente, para las obras concretas, no las puedes desviar. Lo otro. Funcionarios y cargos de confianza en particular. No, nunca son... Lo que creo que confunde es designación directa con un cargo de confianza. No tiene nada que ver. A ver. Y claro, designación directa es un contrato directo que no es ni por sorteo ni por concurso. Cargos de confianza son unas decenas donde tienen... Nosotros le llamamos los cargos L, donde están sometidos a ciertas reglas que no están sometidos a un funcionario común y corriente. Bueno, pero 270 designaciones directas entonces... Y debe haber, sí. Y en especial de exfuncionarios del gobierno nacional, del Frente Aplio. Bueno, a ver, a ver. Sí, él dijo que todos los funcionarios que quedan... Cuando un gobierno entra a un país, son 3.000 cargos más o menos en toda la administración. Evidentemente una exageración. Hay, y hay sí, compañeras y compañeros que trabajaron en el gobierno nacional y me parece que es un... No sé cómo decirlo. Que traen en su conocimiento y en su experiencia mucho para aportar. La historia de este país es así. Por ejemplo, la directora de Recursos Financieros trabajaba en el Ministerio de Economía y Finanza. No me acuerdo otros, pero es el que me acuerdo ahora. Pero... Javier Chá, exdirector de Casillas. Javier Chá, sí. También ha sido motivo de la polémica, ¿no? Sí, sí. Pero nadie se pone a debatir con Javier Chá sobre Hípica. No. No, porque debe haber poco que sepan tanto como él. Y está asignado al Hipódromo de las Piedras. Y en cuanto a la cantidad total de funcionarios... 4.500 más o menos. Y eso, ¿cómo lo evalúa usted? Y siempre uno desea que sean menos porque... el peso del funcionamiento. Sin embargo, somos... Si no es la segunda, la tercera... Segunda, creo que somos a esta altura. Intendencia, al revés, en la lista al revés, cantidad de funcionarios por cantidad de habitantes. Junto con Montevideo y San José, somos las que tenemos menos funcionarios por cantidad de habitantes. No sé si es el punto de comparación. Tenemos 30 municipios nosotros. Y sí, capaz que tienen que ser menos. A mí, de repente, se puede... Alguna consultoría que nos pueda decir cuántos son los funcionarios ideales, cuánto es el número ideal. No sé. Yo hasta ahora no he podido encontrar la vuelta para resolver con bastante menos funcionarios. Tampoco creo que sea la cantidad de funcionarios el gran problema de la Intendencia de Caderones y de otras intendencias. Para terminar esta parte, vuelvo a esa aclaración que usted mismo hacía. Cuando yo mencionaba... Perdón, cuando Radichoni mencionaba ese número 270, usted decía no son cargos de confianza, son designaciones directas. ¿Por qué vuelvo ahí? Porque hace unos días la vertiente artiguista quiso introducir en la rendición de cuentas un aditivo que establece que el ingreso y los ascensos de los funcionarios públicos deben hacerse obligatoriamente por concurso o sorteo en todo el Estado, incluidas las intendencias. Y usted habló de ese tema. Lo consultaron en rueda de prensa. Dijo que compartía el objetivo de combatir el clientelismo, pero agregó no hay que exagerar. Hay un tema de la dimensión del asunto de las designaciones directas. No se puede exagerar. A veces se precisa un técnico especializado que no se consigue y contratas uno. Existe el arrendamiento de obra, que es un contrato directo. Comparto el objetivo, pero habrá que buscar los mecanismos. Llamó la atención justamente que usted se posicionara así cuando, por otro lado, lo cuestionan por las designaciones directas. ¿Cómo explica esto? Cuéntenos su visión en esta materia. Nosotros nos ha pasado fundamentalmente en cargos técnicos donde escasean los funcionarios o los técnicos. Nosotros vamos y contratamos directamente. En la dirección de obra, por ejemplo, durante mucho tiempo contratábamos ingenieros de manera directa. Me acuerdo como si fuera hoy. Porque se venía una obra, había que hacerlo y bueno, conocemos gente que puede hacerlo y lo hicimos. Por supuesto que el ideal es el concurso. Sí, claro. Ojo, también es cierto que los mandos políticos tienen la posibilidad de contratar directas. A ver, si vamos a hablar de comparaciones, hay intendencias que solo se entran por designación directa. Y ha habido casos donde se va el intendente titular, queda el intendente suplente y echa a los otros, a todos los que puso el otro. Eso es una práctica de este país. Esa es la realidad, fundamentalmente, del interior del país. Que está instalado. Y eso no está bien. Lo bueno es, como en el caso... A ver, en Canelones funcionaba, por ejemplo, que yo te contrato hoy a ti y mañana te presupuesto. Tengo la potestad para hacerlo. Los intendentes tienen la potestad para contratar lo que sea en cualquier... Es tremendo. ¿Y entonces? No es lo correcto, no está bien. Pero del proyecto de la vertiente artiguista, ¿qué dice? Voy a lo siguiente. Lo correcto es que la mayoría de los funcionarios entren por concurso y los que no necesiten pruebas de ese tipo que sean por sorteo. Eso es lo que ocurre hoy en la intendencia de Canelones, pero sin duda. Eso es lo que pasa con los funcionarios. Cuando nosotros asumimos, dijimos, los cargos que no ingresan por concurso, sino que entran conmigo por designación directa, se van conmigo. Yo estaba en el presupuesto. Eso, ¿qué quiero decir con esto? Que no voy a dejarle a la próxima administración atornillados los cargos que se vinieron conmigo porque yo decidí políticamente traerlo. ¿Esa sería la forma de ajustar el proyecto de la vertiente artiguista? No, el proyecto de la vertiente artiguista no lo leí y lo entiendo. Sé que hay espacios que uno tiene que darse para, de repente, hacer este tipo de contratación. Y sé que la vertiente lo va a entender y los compañeros de la vertiente lo han hecho. Lo que no me acuerdo en qué momento lo hicieron y por qué lo hicieron, pero también es cierto, porque he hablado con Conrado Ramos... Cuando dice que Conrado Ramos señala a la Torre Ejecutiva. A la Torre Ejecutiva, que Conrado está ahí y el responsable de Servicio Civil, que la diferencia que hay entre las administraciones departamentales y la administración central es abismal en cuanto a normativa y potestades. Y es bueno que nos acerquemos a lo que desde el gobierno... Lo de la administración central se ha instalado desde hace ya unos años. La administración del frente, pero también ahora que implica cierta rigurosidad. A ver, echa la ley, echa la trampa. Aparecen mil formas después de la cantidad de escriptos que debe haber hoy en el gobierno nacional. No tengo ni idea, pero hay un montón. Entonces, a lo que voy es, lo de la vertiente es una muy buena aspiración de deseo. Por supuesto que hay un espacio y un margen. Y lo otro es, lo que yo no me voy a permitir y no voy a hacer, es dejar atornillado adentro de la intendencia gente que yo decidí traer por decisión política. ¿Ese es un compromiso suyo? Está incluso en el presupuesto de la administración anterior, cuando yo era un intendente. ¿Por qué digo esto? Porque vivimos etapas en la intendencia de Canelones donde los cargos de particular confianza se presupuestaron. Ya continuamos. Estamos con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi. Seguimos en perspectiva. Estamos con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dirigente del movimiento de participación popular, que está en su segundo periodo como jefe comunal y que antes ocupó el cargo de secretario general de la intendencia con Marcos Carámbula, ¿no? Sí. En cuanto a su formación, profesor de historia, regresado del Instituto de Procesos Activas, trabajó en la docencia hasta... 2004, cuando entré como secretario general. La docencia es algo que puede acumular, es un cargo público, lo único que se puede acumular en la administración pública es hora docente con otro cargo. Me elegí horas durante 3 o 4 años con toda la intención de agarrar un grupo, pero nunca lo pude agarrar, porque después sabés que no cumplí, o que faltás, y no. ¿Vina? Intendente, a ver, usted ya ha hecho explícita su intención de ser precandidato a la presidencia por el Frente Amplio, ¿no? ¿Esto no enreda de alguna forma su gestión como jefe comunal? A ver. No, no, no. Yo precandidato todavía no soy. Cuando me preguntan, y si me toca, acepto. ¿Su intención de...? No lo tengo como el único objetivo. Pero sé que esa posibilidad existe, y no digo no. En un momento dije no. Y llegado el momento, quizá tenga que optar, porque yo dije, allá en el 2019, que al principio me gustó, y dije, bueno, vamos a ver, sí, puede ser, y después dije, no, no estoy pronto para eso. Y hoy yo creo que es temprano para eso. Sé que los nombres están, quizá el mío esté, veré en su momento el estado de situación, quiere decir, si estás pronto o no estás pronto, y los apoyos y... Pero mientras tanto se va preparando como sí. O no. Mientras tanto tenés que estar pronto como para entender otros temas en los que nunca te metiste. Yo desde que empecé la gestión estoy metido en los temas de Canelones hasta hoy. Y la obligación que tengo es entender bien las claves para mejorar la situación de Canelones. No desconozco y sé que existe esa posibilidad, por lo tanto he incursionado, medio queriendo, medio sin querer, en temas que escapan a la realidad de Canelones, por supuesto. Fundamentalmente el tema nacional. Sí, ha incursionado de dos maneras. Pronunciándose. Sí. Cada tanto usted habla, incluso con una presentación en video preparada previamente, sobre un tema nacional que está en el tapete. Sí. Y por otro lado recorre el país. Recorre el país más allá de su departamento. No como quisiera, porque no puedo, pero sí. Es lindo conocer el país, pero conocer es estar. Entonces queda claro que tiene un pie puesto en la política nacional de manera permanente. Sí, tiene un pie puesto, eso es cierto. Sí, sí. En esas recorridas ha dado señales también de acercamiento, por ejemplo, a sectores rurales que habitualmente son señalados como poco vinculados a la izquierda, muchas veces, ¿no? ¿Está intentando cambiar la pisada de la relación del Frente Amplio con esos grupos? El Frente Amplio está rebobinando y trabajando distinto. Con el campo en particular, digo, ¿no? Sí, sí. El propio Fernando Pereira en esto de las recorridas con el Frente Te Escucha se reúnen también con gremiales rurales. Bueno, hubo una reunión acá, creo que se hizo con un solo Uruguay, que yo creo que fue la gran novedad del momento. En San José fue, en San José. Estuve reunido con Lecheros en San José, me pasó también, o con... No sé, me pasa. Y me dan ganas de ir y conocer un poco más esa realidad. Yo conozco la realidad rural de Canelones, por cuestiones obvias, pero cada espacio, cada lugar del territorio es distinto y las peripecias son todas distintas. Y los modelos o la producción es diferente. Empecé a incursionar o a entender un poco más el tema de la celulosa. Conocí la planta de UPM de Río Negro, que hasta ahora no había tenido oportunidad y no me interesaba tanto. La conocí y entendí cómo es el proceso, todo lo que se viene. ¿Se sacó prejuicios? No, no, yo ya lo había superado bastante. No, no, los prejuicios los tuve, claro. Cuando apareció en la década del 90, creo que fue. Militamos, no, y la ley de Forestal fue el primer gobierno de Sanguinetti. Sí, que los eucaliptos venían a sacarnos todo el agua, no íbamos a poder plantar más nada, ¿de acuerdo? Y con el tiempo uno va entendiendo que en la medida que las cosas se manejen con ciertos criterios, y fue discusión última en el Parlamento también, el tema de la forestación y sobre qué tierras avanzar, y poniéndole límite a algunas prácticas, es decir, apuntando a la sustentabilidad como objetivo, hay actividades que bien manejadas pueden ser, y son, muy provechosas. Yo acabo de repreguntarle, pero usted espontáneamente mencionó recién la celulosa, como que se puso a conocer más a fondo... En Calderón no tenemos esa actividad casi, ¿no? Ahora aparece porque el ferrocarril nos pasa por el medio, y a ver, hay espacios de forestación en Calderón, pero son mínimos. ¿Pero por qué lo mencionó? Usted estaba hablando del Frente Amplio y lo rural, venía por ahí. Puso un ejemplo de ese mundo que yo necesito conocer bastante más, y que el Frente necesita vincularse bastante más. También el país ganadero requiere de otros análisis que de repente no hemos hecho. Por ejemplo, pienso, en este coloquio que organizó la Intendencia de Calderón es el Día de la Alimentación, Innovación para la Soberanía Alimentaria. Participó Germán Spangenberg, que es un uruguayo muy destacado en Australia, en la innovación aplicada a la producción agropecuaria. Lo entrevistamos acá. Estuvo José Mujica, pero además estuvo Gustavo Grobo Copatel. Este argentino, gran líder, digamos, de la producción de soja, el rey de la soja se lo ha llamado, en su país, y después vive acá, de hecho hace años que vive acá. Ahora, llamó la atención que tuviera Grobo Copatel en una actividad de la Intendencia encabezada por un Frente Amplista. Las sojas generan como rubro agrícola muchos retemores en la izquierda o en sectores de la izquierda, ¿no? Ni que hablar en sectores vinculados de una forma u otra a cuestiones ambientales. Entonces, ¿cómo justifica esa decisión? Y es un mundo que existe y que tengo que conocer, y que me interesa que opine de cosas que a mí me interesa que se instalen. Por ejemplo, en los temas ambientales. El mismo Grobo Copatel en un momento pone ahí como un dato de la realidad, y lo explicitó él, las contradicciones entre el agronegocio y la agricultura familiar, que en Caderones fue y es un tema. Nosotros hicimos un ordenamiento territorial rural por ese conflicto entre el agronegocio y la agricultura familiar. Hay zonas del departamento donde ese tipo de producción no puede estar. Es el único departamento que tiene este tipo de normativa. Por lo tanto, estoy convencido que esos líos existen, que esos problemas existen. No conozco, o no conocía tanto, ahora conozco bastante más, gracias a la conversación con estas dos personas, qué es lo que se hace, qué es lo que se debe hacer, y qué implica la genómica, qué implica la ingeniería genética, cuáles son los riesgos. Me interesaba y me interesa lo que se debe hacer por el tema del cambio climático y cómo desde las ciencias de la vida o la bioeconomía se pueden hacer cambios. Yo creo que hay trayectorias tecnológicas que se deben abordar o existen trayectorias tecnológicas que debemos tener en cuenta y creo que pueden coexistir. Por ejemplo, la de la intensificación, para mí sustentable, si no, no es intensificación, esa no la quiero. La de la agroecología, que en Caderón es muy fuerte y en el país tiene que seguir siendo fuerte y hay que fortalecerla. Y después la de la bioeconomía, como te decía. Hay un tema, si esos dos mundos son compatibles. El mundo de la intensificación, repito, sustentable. O sea, producir más para un mundo que exige más. Y la agroecología, como otra pata de una realidad que hoy tenemos. ¿Son compatibles? Bueno, espero encontrar o ir encontrando entre todos la respuesta. Vio que en un evento como este aparecen al mismo tiempo el Yamandú Orsi Intendente y el Yamandú Orsi potencial candidato presidencial, ¿no? Puede ser. Porque temas como estos, la soberanía alimentaria, evidentemente son temas de canelones, pero también son nacionales y son asuntos en los que usted se va empapando, ¿no? Yo lo veo, a ver, de verdad cuando nos pusimos en contacto con Spangenberg, lo hicimos por un tema de canelones porque nos interesa que él nos apoye en el polo científico tecnológico de Pando, concretamente, donde se trabajan muchas de estas cosas. Él sé que está vinculado a la línea y eso es buena cosa. Pero está también una forma de entender el mundo que se nos viene. Ayer mismo tuve una reunión con la Red de Semillas y hoy hay una actividad en Canelones de Red de Semillas, Agroecología, y ayer tuve un debate donde me cuestionaron gran parte de las cosas que se plantearon en el mismo foro, porque no solo eran críticos de lo que se convocaba y lo que yo convoqué, sino también los contenidos de lo que ahí surgió. Y ayer tuve una tarde de discusión larga y de entender otro punto de vista. Entonces, la clave futuro es nosotros generar otras instancias parecidas a esa, con este otro punto de vista o con este mundo de la agroecología como protagonista. Seguimos con el Intendente Yaman Duorsi. Sí, Intendente, a ver, hace dos semanas en entrevista con el país, usted señalaba que si el Frente Amplio llega al gobierno, va a estar obligado a tender puentes, dijo. Aseguró que el próximo Frente Amplio que llegue al gobierno va a tener que tener una estrategia de diálogo. Aquello de que teníamos 50 votos y alcanzaba, se terminó, apuntó. Capaz que un discurso más simple y cómodo es el de la dureza de los planteos, dijo, ser tajante y no admitir que otro puede tener algo para aportar. Pero puedo asegurar, dijo, que es una victoria pírrica, si te va bien. Hay quien puede decir, bueno, ¿se está viendo como un presidente sin mayorías parlamentarias? No, no, al revés. A ver. Lo que estoy diciendo ahí es que puede estar en la mayoría parlamentaria, pero no está de más hacerle esfuerzo por conseguir más adhesión o más apoyo. Puede ser también el otro escenario, ¿no? Lo que usted dice se puede interpretar de las dos formas, como que está buscando tender puentes para tener justamente una mayoría parlamentaria. Tenés que manejar siempre ese escenario, de que los planteos y las ideas que tú quieres que se transformen en realidad, cuanto más apoyo tenés, mejor. Por supuesto que un gobierno cuando llega asegura su mayoría y tiene que caminar, porque si no es un trancazo permanente. Pero, ¿por qué no anhelar un paso más? ¿Por qué no encontrar incluso acuerdos incunstanciales? De repente para este tema te acompañan esto y para este otro tema te acompañan los otros. Lo que pasa es que el esquema de balotaje generó una cosa distinta, ¿no? Y donde la polarización se siente más, o se visualiza bastante más. Pero cuando el Frente tenía, repito, cuando teníamos los 50 votos, si lograste, ante una emergencia resolvés con tus votos. Ahora, ¿por qué no...? Ante una emergencia, dice. A ver, cuando no tenés más remedio, sí, votás con tu gente. Pero que no sea la norma. Usted hablaba de las lógicas que impone el balotaje. Antes que el balotaje están las elecciones internas, bastante antes, ¿no? Y ahí también hay lógicas complicadas. Mi pregunta es, este posicionamiento suyo, esto por ejemplo que acaba de plantear, que no es lo único que los analistas ven como un Yaman Duorsi ubicado hacia el centro del electorado, buscando captar votos vallistas o wilsonistas. Eso, ¿cómo lo ve cuando le toca competir dentro del Frente Amplio? ¿Todo el Frente Amplio está en esta que usted acaba de plantear? No, no, obviamente no. Es más de táctica en el ejercicio del gobierno que otra cosa. No veo que uno intente con esto captar ese centro ideológico o del espectro político. Es tener la habilidad y el pragmatismo de resolver las cosas en base a las mayorías que se van creando. Por ejemplo, hubo hace no tanto una propuesta para el tema forestal donde Cabildo Abierto y del Frente fueron los que coordinaron la acción y llevaron la propuesta. Eso no tiene nada que ver con un encuentro con el centro por parte de la izquierda. Tiene que ver con puntos con los que te encontrás en diferentes aspectos de la vida de un país y que rompe con ese esquema de que es todo blanco o negro. Si yo estoy de este lado, todos estos temas son todos míos y, dicho de otra forma, aspiro a un proyecto de acumulación de fuerzas que no sea anti, sino que sea pro. Yo lo que visualicé que este gobierno que llegó, que se llama Coalición Multicolor, fue un gobierno, fue una alianza anti-frente. Incluso se predicitó así. Y así funcionó. Y yo escucho discursos de cada uno de ellos y lo que unía con aquel eslogan, está bueno cambiar, era hay que sacar al frente. Es una lógica que tiene vuelo corto y que, o dicho de otra forma, muy poco proactiva. Yo aspiro a una política bastante más proactiva donde hay cierto nivel de acuerdos que lo podés tener con uno o con otro. Igual, de todas formas, hay temas que me parece que exigen un consenso nacional y que, por ejemplo, la macroeconomía es un tema que nadie analiza y que nadie discute, que se viene en una línea histórica de cierto nivel de acuerdo o de consenso que nadie discute. Me parece que hay temas de seguridad que deberían estar puestos en esa misma lógica y ojalá un día entendamos que la educación también. De seguida finalizamos con otros temas la entrevista con el Intendente Orsi. Ingresamos en la última parte de la entrevista esta mañana con el Intendente de Cala Leones, Yamandú Orsi, dirigente del Movimiento de Participación Popular, con quien estamos conversando a propósito de sus dos sombreros. Uno que tiene oficialmente puesto, el de jefe de la Comuna Canaria, y el otro que lo tiene en un costado, se lo pone, se lo saca, el de dirigente nacional, el de precandidato, ¿cómo llamarlo?, precandidato a la presidencia informal, una cosa así. Aspirante a precandidato. Bueno, algo de eso. Me quedó una pregunta, cuando estábamos hablando hace un rato de su enfoque sobre el Frente Amplio y el Interior, me quedó una pregunta, porque de una entrevista que usted dio a Brecha en el mes de agosto, anoté esta frase, también por qué no plantearnos que un gobierno uruguayo tiene que tener en la conducción a gente de los distintos lugares del país. Y sí. ¿Esa es una definición que usted tiene adoptada para el caso de que termine como presidente de la República? No, es una foto de la realidad, a eso me refería. Yo miro hoy el elenco del gobierno nacional, y hay unos cuantos ministros que son, o algunos fueron intendentes y otros son dirigentes del interior. Y comparo con nuestra gestión, digo, qué pocos tuvimos de afuera, de la gente. Y cuántos intendentes que fueron intendentes en el interior del país, después no aparecieron en el elenco del gobierno nacional. Eso no es porque se haya tomado una decisión, sino porque naturalmente la conducción política era muy centralista. Y es eso, el centralismo no es solo una cuestión territorial, las estructuras nuestras son muy centralistas, y el frente fue muy centralista. No es que te olvidaste del interior, te olvidaste del territorio. Y eso hay que corregirlo. Me parece, sí, claro. La selección del gabinete, digamos. En el gabinete, voy a poner un ejemplo. Alguien que fue intendente en un departamento como Florida, Juan Yacheto, en su momento donde dio vuelta a la realidad, de verdad, y la dejó, dejó una administración totalmente distinta a la que encontró, o Gerardo Amaral, o Ramón Pondiziela. Voy a poner un ejemplo. Nosotros nunca los consideramos para la gestión después. Porque habían perdido, si perdiste, te entierro. Es una lógica medio, bastante equivocada que tuvimos, que por suerte, creo que la estamos cambiando. Hablemos ahora del exterior, Romina. Sí, a ver. Intendente, usted anunció en una entrevista con el semanario Brecha que antes del Mundial de Catar planeaba visitar, junto a José Mujica, a los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y de Colombia, Gustavo Petro, y al candidato presidencial, Luis Ignacio Lula da Silva. Ahí dijo, Pepe puede atar estas piolas en la región, juntar lo diverso y proponer un rumbo. Él me dijo que quiere hacerlo y me pidió que lo acompañe. Según detalló, el objetivo es que Mujica lidere una iniciativa en la región que organice y articule un nuevo ciclo progresista que tenga como eje paz, integración, trabajo y justicia ambiental. ¿Qué chances hay de que se concrete ese viaje? ¿Cómo viene la cosa? Más hacia el viaje, la idea, para mí, sigue estando y cuando vos ves los vínculos que él tiene, es una oportunidad que no hay que desperdiciar. El tema es, esto surgió a partir de la asunción de Petro, que íbamos a ir, que él iba a ir, que yo iba a ir. Él dijo, no, no voy, que vaya a Samandú, y después dijimos, capaz que vamos juntos y no fuimos ninguno de los dos. Esto depende mucho de las ganas y la fuerza que él tenga como para querer viajar. Últimamente está diciendo que no, no, prefiere no hacerlo, lo entiendo, pero la idea es la misma y los vínculos con los países vecinos, fundamentalmente, pero no solo con los vecinos. Petro tiene mucho respeto por Mujica, incluso lo que él significó, por ejemplo, en sus mensajes de paz. Bueno, incluso cuando el plebiscito, aquel frustrado de Colombia. Mi idea es acompañarlo en este tipo de vínculos, de contactos, pero todavía no se concretó ningún viaje y se verá hasta dónde llegamos, pero acompaño esa línea de generar una referencia que solo él hoy puede instalar. Eso a usted le, si bien es una iniciativa de Mujica, le ayuda a ir teniendo una proyección también internacional, ¿no? Sí, sí, esa idea de esa gira era bifuncional, ¿no? ¿Le servía a los dos o podía ser aprovechada por los dos? Sí, pero más que nada es para dar señales también hacia la izquierda de la región. Hay muchos grupos de izquierda, o muchos conglomerados, y yo creo que estuvo el foro de San Pablo, después apareció el grupo de Puebla, Celag, hay una serie de vínculos que me parece que dispersan mucho. Y repito, el mensaje y la fuerza que tiene Pepe en todos estos espacios, me parece que deberíamos aprovecharla mejor para un mensaje donde la paz fuera el centro, estamos en un continente donde, más allá de todos nuestros dolores de cabeza, hoy tenemos paz, no hay guerra. Parece una nimiedad, sin embargo, no lo puede decir lo mismo Europa. Y no puedo decir, hay pocos lugares del mundo donde hoy podemos decir, esto está pasando. Entonces, quedó claro que la izquierda estuvo, se fue, vuelve a estar, y esto de la rotación en el poder, creo que llegó para quedarse. Lo que también pasa, hay partidos que desaparecen y aparecen nuevos. Chile, por ejemplo, es un dato de la realidad. Es una nueva izquierda en Chile, no tiene mucho que ver con la anterior. Eso, a ver, Boric en Chile y Petro en Colombia son nuevas experiencias de la izquierda latinoamericana, ¿no? Totalmente distinta, bien distinta. Con lo que va a dar su gobierno hasta ahora, ¿se siente más cercano a alguno de ellos? No, 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 a ver, son realidades diferentes de cada país. Y yo, me seduce a alguno de sus mensajes, me seducen sus mensajes, digo, el mensaje de Petro en un país como es Colombia, yo creo que a todo el mundo sorprende. Lo de Chile es llamativo y casi milagroso, después del caos y el desgobierno que hubo por allá por 18, 19, creo que fue, que la izquierda, esta nueva izquierda aparezca con los dolores de cabeza que tiene Chile todavía y que va a seguir teniendo, y con un continente donde el narcoestado está haciendo estragos. Yo creo que ese tema no puede desaparecer tampoco. Ahí Boric ha sido muy crítico, por ejemplo, con otras experiencias latinoamericanas, ¿no? Dijo concretamente, me enoja cuando eres de izquierda y no puedes hablar de Venezuela o de Nicaragua, dijo en una entrevista con el país. Comparto totalmente, totalmente. Dijo, el gobierno de Nicolás Maduro está violando gravemente los derechos humanos. Desde la izquierda debemos condenarlo sin empates ni matices. En Cuba hay presos por pensar distinto. Y eso es inaceptable, agrego. ¿Usted comparte 100% de las afirmaciones? Comparto. A veces me preguntan, ¿y la democracia en Cuba desde el año 59 está la dictadura del proletariado, no? Los viejos manuales. Y eso fue fruto de una experiencia política que marcó toda una época y en esa se quedó. En una situación de hackeo. Yo, entonces, a ver, yo soy de los que considero que la democracia implica pluralidad de partidos. Entonces no me hagan que yo discuta la democracia china. No, pero tampoco soy dramático. ¿Qué está queriendo decir de China, entonces? Y si tenés sistema de partido único. No es democracia. No es la que más... A ver. ¿Y en Cuba? Repúblicas democráticas, ¿de cuánto hemos encontrado? Bueno, esa no es la que a mí me gusta. Y en Cuba tampoco. Sistema de partido único. No es la... No es... Si le quieres amar democracia, no es la que a mí me convence. A ver. Me parece que no es democracia. Usted acaba de recordar que se planteó como dictadura del proletariado. Entonces es dictadura, punto. A ver. Dictadura es la forma de acceder al poder. Yo puedo llegar por elecciones y puedo ser tan autoritario como que el mayor de los dictadores, ¿eh? A ver. La forma de acceso al poder es una cosa. La forma como yo me conduzco después es otra. Yo puedo llegar por una dictadura y puedo después generar las libertades. Estaba hablando de una situación hipotética, ¿no? Generar libertades o generar sistemas de participación. El caso de Valdomir acá. Cuando... Valdomir fue una dictadura, pero en aras de la libertad. La forma de acceder es una cosa. El giro autoritario, totalitario, eso es otra. A ver, Chávez ganaba elecciones y las ganaba. En buena ley. Y una y otra y otra y otra. Entonces, sin embargo... Maduro. El giro autoritario que después tomó, por las circunstancias que sean, y ahí una de las circunstancias que es el Caribe, con todas las tradiciones que tiene. Pero entonces, que no podamos hablar... No hablo de Nicaragua porque es indescriptible, ¿no? No se discute. Ya no, eso no lo discuto. Pero lo que dice Boric, es cierto, no... La izquierda no puede perder la capacidad de ser crítico y además... Pero ojo, el Frente Amplio tiene un bloqueo, en particular con respecto a Cuba, con Venezuela también, ¿no? A ver... Sí, de hecho no lográs ponerse de acuerdo sobre una postura común sobre el tema Cuba. Sí, sí, pero somos una coalición y tenemos diversidad de opinión. Ahora, esa historia... Bueno, yo no me olvido de la época del socialismo real o lo que fue la experiencia Checoslovaquia para la izquierda uruguaya. Y eso no indica o no impide que tú puedas seguir trabajando junto y navegando junto, llamando a las cosas por su nombre. Y ojo, y lo otro, respetando las realidades concretas locales, y evitando la hipocresía. Porque me da mucha gracia cuando fuerzas occidentales critican a Maduro. Primero, ya se sean mejor con Maduro, ahora parece que no es tan dictadura. Para Estados Unidos no es tan dictadura. El petróleo está subiendo, entonces ahí como que la ideología empieza... Pero cuando me hablan de Arabia Saudita o de Qatar, de Qatar, y hay buenas relaciones, donde ahí surgió el Talibán, donde ahí se cobijó al ISIS y todo eso. Entonces digo, no, sin hipocresía discutimos lo que sea. ¿Qué propone usted dentro del Frente Amplio en cuanto a discutir Cuba, Venezuela? Yo creo que hay que discutir Cuba, Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia. Sí, está bien. Pero Cuba y Venezuela, y sobre todo Cuba, son casos muy particulares, ¿no? ¿Leyó el libro de Carlos Fiscano? No, no lo leí. Se llama... De eso no se habla, ¿no? Claro. Pero a ver, te lo dicen ellos mismos. Su disgusto, su indignación, por cómo es la izquierda... La deriva que tomó. ...de los problemas de Cuba, de las violaciones a los derechos humanos en Cuba, de la deriva, como usted dice, no se habla, ¿no? Pero ¿y por qué no hablar? Pero lo que pasa es que, repito, siempre, primero sacándote el balde, segundo, entendiendo que no es una raviolera esto... Yo, a ver, yo fui de los que leía los libros de Cabeza o de Ramírez sobre la Revolución Sandinista y soy un enamorado de aquella historia. Ahora voy a defender a Ortega. Los mismos sandinistas te dicen lo que pasó. Entonces, también, sacarnos el balde, desprejuiciarnos, analizar las experiencias concretas y... no es un problema de la izquierda. Solamente. No es un problema de la izquierda. Solamente. Porque, por lo general, se dice que estos problemas son de la izquierda. Cuando alguien me defiende regímenes como lo que yo describí recién, eh... perdón, eh... o... no puedo, no puedo aceptar o coincidir o compartir con que por más democracia y elecciones que sean, uno pueda acompañar algunas expresiones o conceptos de Bolsonaro. Porque, como dije, que se puede llegar vía electoral, pero se puede hacer, en el fondo, un perfecto fascista. Y lo último, eh... en esa lista de... de países de izquierda o gobernados por la izquierda donde hay que debatir, donde usted dice el Frente Amplio tiene que debatir, tiene que sacarse anteojeras, tiene que... eh... correr a un costado bloqueos. no mencionó Argentina. Es una democracia. No, no, pero ¿dónde está Argentina hasta políticamente le iba a preguntar? Ah, es la pregunta más difícil. Si gobierno del peronismo no está difícil que tenga una respuesta bueno. Porque el peronismo en sí mismo... Hace unos meses, Alberto Fernández es un clase A de la política. No, eso fue un ping-pong de una entrevista entonces me hacían preguntas fulano y yo decía tenía que responder al corto Alberto Fernández y se pausa y digo es un político clase A porque si logró volver al gobierno después de todo el escándalo y llegar todavía con Cristina Fernández de Kirchner como compañera evidentemente algo de política algo de política entendida. Esa frase mía político clase A implicó que yo pensara que mi presidente es clase B digo muchacho no, 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 no. El problema a terapia capaz que tengo que ir pero tienen que ir otros también. Porque claro coincidió eso también es cierto la coincidencia en un ring y ranga entre el presidente argentino y el presidente uruguayo entonces dijeron este optó por Alberto Fernández no opté por nada Alberto Fernández pero vaya y aparte me está demostrando que le está costando mantener y si no aparece masa creo que esto se caía bastante antes pero decir que alguien es político que la sea a ver para tener los votos que prisa en argentina para ser presidente con el lío que tienen si no sos medio clase A no sigas jamás aunque no me guste su cara el frente amplio tiene que alinearse con los gobiernos del kirchnerismo en argentina y mirá como le falta a Bale Vázquez con Néstor le cortaron los puentes no a ver una cosa son las alianzas entre partidos y otra cosa y otra cosa es cuando tú llegas al gobierno cuando llegas al gobierno con los vecinos te tenés que llevar bien por más Bolsonaro que tenga en frente o al costado ¿qué hacer? Profesor Yaman Duorzi intendente de Canelones le agradezco que nos haya visitado esta mañana no, gracias a ustedes volvemos a conversar Gracias